Buen día, chicos. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Física. El tema es el tema número 3. Operaciones con vectores. ¿Qué vamos a ver en este tema, profesor? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a encontrar, obviamente, varios vectores que se van a encontrar situados dentro de un solo cuerpo. Normalmente sucede esto, que los vectores se ubiquen en un solo cuerpo. ¿Y qué me condiciona eso? Que los vectores vayan a tener que ser operados. Vamos a tener que operar los vectores, ¿de acuerdo? Así que es necesario que conozcamos cómo se desarrollan esas operaciones. Bien. Primera operación que vamos a mencionar es el vector resultante o simplemente la resultante. ¿Qué es el vector resultante, profesor? Cuando tú veas que dentro de un cuerpo actúen varias fuerzas, yo voy a buscar reemplazar todas las fuerzas existentes por una sola única fuerza. Por ejemplo, aquí tengo dos fuerzas. Una de dos newtons y la otra de cuatro newtons. Yo quiero reemplazar estas dos fuerzas por una sola. Así que las voy a tener que sumar. ¿Por qué? Porque están apuntando hacia el mismo lado. A este único vector se le llama vector resultante. Vector resultante. Y resulta como la suma, ¿no? Bien. ¿Cuál sería otra condición, otra situación? Otra situación sería la siguiente, me parece. Cuando los vectores se encuentren apuntando hacia otro lado, que es la de aquí. Profesor, una fuerza apunta hacia la derecha y otra fuerza apunta hacia la izquierda. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Ya no vamos a sumar los vectores. Lo que vamos a hacer es plantear una diferencia. Voy a plantear, profesor, 5 menos 3. Lo que tengo aquí. 5 newtons menos los 3 newtons. ¿Cuánto es? 2 newtons. Y la dirección de la resultante, la dirección de la resultante coincide con la dirección del vector mayor. Sabemos que 5 newtons es mayor que 3 newtons. Así que la resultante tiene que tener su misma dirección hacia la derecha. Inclusive podría decir que es un vector de dirección al derecho, ¿no? Bien. Bien. ¿Qué más necesito saber, profesor? Lo siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bien. ¿Qué sucede, profesor, si los vectores ya no son colineales? Porque yo estos vectores, los vectores del ejercicio pasado, me los presentaban en una sola línea, o sea, eran colineales. ¿Qué sucede si un vector apunta hacia la derecha y otro vector apunta hacia una diagonal? ¿Cómo lo suelo en este caso? Vamos a revisar un método que es bastante conocido, que se le denomina el método del paralelogramo. Profesor, ¿en qué coincide el método del paralelogramo? Aplicar lo siguiente. Nosotros sabemos que entre un vector A y un vector B, que no son colineales, hay una abertura. Hay una abertura. El ángulo. Este ángulo. La resultante va a estar dada por la suma de los vectores A y B. Para eso se aplica una especie de paralelogramo. Es un paralelogramo. Paralelo a B, por ese lado. Paralelo a A, por ese lado. Planteamos ambas paralelas y simplemente trazamos el vector resultante, que vendría a ser la que está aquí. ¿Qué vendría a ser acá? Profesor, a mí no me interesa saber quién es el vector resultante. A mí me interesa calcular el vector resultante. ¿Qué hago entonces en este caso? Voy a utilizar una fórmula que es bastante conocida. Es la de aquí. Es la aquí. El módulo de la resultante coincide en valor con la raíz cuadrada de los cuadrados de los vectores más dos veces A, B por el coseno de teta. Profesor, ¿esta fórmula me la tengo que memorizar? Sí, la tienes que memorizar. Y si alguno de ustedes quiere trascender más en el tema, quiere ser más fundamental. A este teorema también se le llama, en otro curso se le llama teorema del coseno. Teorema del coseno. Ustedes en trigonometría van a encontrar esta aplicación matemática. Teorema del coseno. Solo que en física lo vamos a utilizar para calcular el módulo de una resultante. Teorema del coseno. Para que vean la amplitud de los conceptos matemáticos. Bien. Continuamos entonces. Continuamos entonces. ¿Qué más necesitamos saber en este campo? Me parece que hay nada más. Lo demás son propiedades. Son propiedades, así que vamos a pasar a realizar algunos ejercicios. Vamos a ver cómo se operan vectores. Ustedes van a ver cómo se operan vectores. A ver. Profesor, primer problema. Lo tengo aquí. Primer problema. Todos vemos el primer problema. Imagino que sí. Vamos a agrandar por si acaso. Ya lo tenemos aquí. Primer problema. Me pide determinar el resultante. Así que me están hablando de una fuerza. De una fuerza en sí, ¿no? Me piden el resultante de las fuerzas que actúan sobre el bloque. O sea, en pocas palabras, como ambos apuntan hacia la izquierda, los tengo que sumar. Voy a sumar estos dos vectores. Así que mi vector resultante va a ser el siguiente. Un único vector. A ver, lo voy a plantear. Un único vector que en módulo es igual a la suma de estos dos módulos. Profesor, 60. 20 más 40, 60. 60 newtons. Mi vector resultante es el siguiente. 60 newtons. ¿Hacia qué dirección? Hacia la izquierda. Veo mis claves. Profesor, la letra. La letra B. ¿Estaba fácil? Sí, estaba fácil. No había mucho, no hay mucho drama en este ejercicio, ¿no? Problema número dos, entonces. Problema número dos. A ver. Problema número dos. Me plantea lo siguiente. Determine la resultante una vez más. Vamos a determinar la resultante. Yo sé que los vectores son colineales, pero ahora se encuentran en una posición diferente. Uno apunta hacia la derecha y el otro punto apunta hacia la izquierda. ¿Qué vamos a hacer en estos casos cuando se contradicen en direcciones? Vamos a restar los módulos de ambos vectores. Yo voy a restar 70 menos 45. 70 menos 45. ¿Cuánto es 70 menos 45? Todos sabemos que es 25. 25 newtons, precisamente. 25. 25 n, ¿no? N de newtons. A ver. Profesor, ¿cuál va a ser la dirección de mi fuerza resultante? Va a ser la siguiente. ¿Quién es mayor? 70 newtons. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Así que mi fuerza resultante va a tener este sentido. Hacia la derecha. ¿Y de qué módulo? Va a ser de 25 newtons. Aquí lo tenemos. 25. 25 newtons. Yo realizo mis claves. 25 newtons. 25 newtons hacia la derecha. La clave es la CD. Coronavirus. De COVID-19. ¿De acuerdo? Bien. Problema número 3. Siguiente problema. Vamos a ver el siguiente problema. Una vez más me piden el módulo. Ahora me piden el módulo. Así que la dirección no me importa. La dirección en sí ya no me importa. Solamente me pide el módulo que vendría a ser el tamaño del vector resultante. ¿De acuerdo? Módulo, tamaño, frente a la fusión. El bloque me presenta tres fuerzas. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Primero voy a operar este 50 newtons con este 20 newtons. Primero opero esos dos. ¿De acuerdo? Como yo sé que ambas fuerzas apuntan hacia la misma dirección, yo lo que voy a hacer es sumar. Si yo sumo estas dos fuerzas, tengo lo siguiente. Tengo un único vector. Lo voy a colocar por acá. A ver. Tengo un único vector. A ver. Y amasó uno por acá. Tengo un único vector que en módulo es idéntico a la suma de estos dos. 70 newtons, ¿no? 50 más 20, 70, 70 newtons. Ahora, ¿qué sucede? Que voy a operar estos 70 newtons, que era un vector resultante parcial, con estos 60 newtons. Como yo sé que ambos tienen orientaciones diferentes, lo que voy a hacer es restar los módulos. 70 menos 60, todos sabemos que es 10. Es 10. Ahora, profesor, esos 10 newtons, ¿hacia dónde apuntan? Hacia el vector que es mayor. ¿Quién es mayor? Es el 70. Así que apunta hacia, hacia arriba. Aquí está. Profesor, mi vector resultante es el siguiente. El de aquí. 10. 10 newtons. El módulo es 10 newtons. Si me importase de averiguar la dirección, sería hacia arriba, ¿no? Pero mi módulo es 10 newtons. Yo veo mis claves. Profesor, la letra A de aislamiento social obligatorio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar al siguiente problema. Vamos a pasar al siguiente problema, entonces. Problema número 4. Profesor, el problema 4 es el último problema. Problema 4 y nos vamos. ¿Nos vamos, profesor? Sí, nos vamos al problema 5. ¿De acuerdo? A ver. Vamos, problema 4. Uy, este ya tiene su complejidad, ¿no? ¿Tenemos que aplicar qué cosa? Todos sabemos que tenemos que aplicar el teorema del coseno para vectores. El teorema del coseno para vectores. A ver, vamos a hacerlo. Yo sé que mi resultante está por aquí. Yo sé que mi resultante parte aquí y llega más o menos hasta, a ver, hasta acá, ¿no? Este es mi vector resultante. Pero yo necesito averiguar qué cosa. Yo necesito averiguar el módulo de mi vector resultante. Es porque eso es lo que me piden, el módulo. ¿Cómo calculo el módulo? Con la fórmula que nos haya dado el ejercicio. El módulo queda igual. El módulo de R. ¿A qué es igual? Es a una única raíz cuadrada. ¿De qué? El primer vector, 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. Vamos a colocar por zetas. 9 al cuadrado por zetas. Más. Segundo vector, 15 al cuadrado. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Para que tú recuerdes la fórmula. Para que tú recuerdes la fórmula. Para que no sea necesario ponerlo. O sea, para no volver a ponerlo. Yo quiero que tú veas la fórmula. La fórmula del coseno la habíamos anotado por aquí. A ver dónde está. Aquí está, ¿no? Al cuadrado más al cuadrado. Más dos veces a B por el coseno de. Y a ver. Ya estamos aquí. Primero al cuadrado. Más el segundo al cuadrado. Más dos veces. Teníamos que sumarle. Dos veces. El producto de ambos. 9 por 15. 9 por 15. ¿Cuánto es? 135. Y a eso lo teníamos que multiplicar por el coseno de 60. Coseno del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo. Pero en este caso el ángulo, ¿cuánto es? 60. 60 grados. Bien, profesor. La raíz cuadrada de todo eso. Vamos a seguir operando entonces. 9 al cuadrado, 81. 15 al cuadrado, 225. 81 más 225 más 135 por 2, 270. ¿Cuánto es el coseno de 60? El coseno de 60 es un medio. Un medio. Un medio con ese 2 se elimina, ¿no? Coseno con ese 2 se elimina. Que es lo que me queda 135 simplemente. 135. Bien. Pero todo esto está afectado por una única raíz cuadrada. Por una única raíz cuadrada. Seguimos operando entonces. 225 más 135 es 350. 360. 360. 360 más 81. Profesor es 440 y 41. Profesor, ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 441? Eso sale al ojo. 21. 21 neutrons. Dice, profesor, ¿cuál es el módulo de mi vector resultante? A módulo de mi vector resultante. Aquí está. Es igual a 21 neutrons. La clave, la letra C de coronavirus, de COVID-19, de cuarentena, ¿no? Bien, chicos, eso habría sido todo por hoy. Vamos a continuar con los demás ejercicios en la clase de suma que nos toca ahí mismo también. Así que nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias. Gracias.